El no tiene talento Es inútil Sus padres son estúpidos también ¿Tanto quiere lograrlo? ¿Estás bien? Sí ¿Es la oreja? ¿Lo conoces? Es un juego muy antiguo Sí, sí Es un clásico ¿No lo crees? Un super clásico ¿No lo crees? Sí Sí Lo completé unas cinco veces ¿De veras? Claro Diez veces es mi límite Eso sí que es impresionante Pero Nunca conocí a alguien además de mí Que jugara tanto ese juego Oye Muéstramelo alguna vez ¿Lo prometes? Esto Claro ¡Ahí está! ¡Eso duerme! ¡Tú debes ser Nanami! ¿Ah? Yo soy Chisa Yukisomi Desde hoy Soy tu profesora Es un placer Ah Ese uniforme ¿Eres estudiante de reserva? Sí ¿Curso de reserva? ¿No lo has escuchado? Fue instruido el año pasado Ellos aceptan estudiantes ordinarios Aunque ya las tasas de estudiantes son muy altas ¿Ah? ¿Eh? Ah ¡Aaah! ¡Oye, espérate! ¡No! ¡Dele, me voy a escapar! ¿Por qué me lanzan cuchillos? ¡Está bien! Las personas del curso principal Son más ridículas de lo que esperaba Pensé que serían más elitistas Pero Todos ustedes tienen talentos increíbles, ¿no? Si tan solo tuviera uno también No hay diferencia si tienes talento o no ¿Qué? Quiero decir Esa no es la meta final Pero Ustedes tienen más libertad Yo solo tengo estos juegos Pero puedes ir a donde quieras Y ser lo que tú quieras Lamento la tardanza ¿Ya nos vamos? Lamento llevarme a Nanami de esta forma No, no me molesta Nanami ya empezó otro juego Aquí vamos ¿Entonces te veo luego? Sí, claro Bien, con eso son todos Así que tengo más libertad